Hola que tal mi gente, mi nombre es Luis Fernando Cruz Basilio, soy de Agua Presa Sonora Actualmente estoy viviendo en Ciudad Obregón, estudiando la carrera de Ingeniería Química en el Itzon Y pues este canal más que nada es para videos de tutorial de acordeón, de guitarra, videojuegos, etc. Un contenido muy entretenido y espero contar con su suscripción, like, apoyar mi canal, por favor Y pues los veo en un siguiente video con algo muy padre, gracias